Música Buenos días Buenos días Espera, ¿tú qué haces aquí? ¿No deberías estar en el trabajo? Pues... Espera, no me digas que renunciaste No, no, tú no te podrías dar ese lujo ¿Te corrieron? No, porque si te corrieron de una vez te digo que en mi casa no vas a vivir de a gratis Si me dejaras hablar sabrías que hoy es mi día de descanso ¿Cómo que tu día de descanso? Pues claro, Bianca, ni que fuera esclavo Ay, ya, sí, ya sé Pero de una vez te digo que aquí no te vas a quedar acostadote todo el día Claro que no, también me voy a sentar y me voy a parar para ir al baño Ja, ja, qué gracioso Oye, espera También podría ser mi día de descanso Ay, no Ya tienes otra tus ideas, ¿verdad? Sí, fíjate Y la idea es que tú te quedas y yo me voy Niñas, vengo para acá ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Ay, ¿qué pasó? Sí saben quién domingo, ¿verdad? Ay, Margo, yo para ti todos los días son domingo, mijita ¿Y tu hermana dónde está? ¿Por qué no viene? Soy la mensajera Está acostada Me va a pagar 50 pesos Solo por enviarle el mensaje y que no se tenga que levantar Bueno, bueno, pues les platico Marbella Al parecer hoy tu papá no va a trabajar porque se va a quedar a descansar Entonces él se queda y yo me voy Sigo sin entender el mensaje Yo tampoco entiendo lo que quiere decir Lo que quiero decir es que como tu papá hoy va a descansar Él se va a quedar aquí cuidándolas a ustedes En lo que yo me voy y me relajo un rico y delicioso spa ¿Qué? Pero en mi día de descanso llevo dos semanas sin descansar Llevo ocho años sin descansar un solo día, servando Creo que yo me lo merezco más, ¿no? Lo necesito más Ay, está bien, yo cuido a las niñas Tú diviértete y relájate Gracias Qué considerado Bueno, me voy a listar Y me voy Marbella, avisa a tu hermana Ah, ¿esos mamás? Ok, perfecto Ana Pau, mi mamá se va a ir Podemos hacer lo que queramos Bueno, este, pues ya, ya me voy Ah, servando Aquí está la lista de las cosas para que sepas qué hacer ¿Qué? ¿Todo esto? Bueno, no te preocupes, vamos a estar bien Se van a portar muy bien, ¿verdad, niñas? Nos vamos a portar muy bien No te preocupes, vete a cosas, tranquila ¿No íbamos a hacer la guerra de almohadas? ¿Te podrías callar? Vas a decir que nos castiguen antes de que lo hagamos Entonces, lo siguen medio corriente Sí, nos vamos a portarse muy bien Ah, sí, 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 mami Y súper bien, bien portadita, sí Ah, haré como que no escuche eso Y me voy a ir antes de que me arrepienta Bueno, adiós Ah, ah, otra cosita se me olvidaba Muy importante Servando, te voy a hacer responsable De todas las cosas del cochinero Que hagan estas niñas en la casa, ¿ok? ¿A mí? ¿Pero yo por qué? Porque se supone que eres El adulto responsable Bueno, ya me voy Ahora sí, adiós Se me portan bien Ey, no Sé que están tramando algo Y no quiero que lo hagan Ya oyeron a tu madre Me va a matar por todo lo que haga Perdón, papi Pero llevo ocho años esperando este momento Y no lo pienso desperdiciar Ana Pau, por favor Tú eres más grande Hazle entrar en razón Daddy Y sé que no Ay, es que yo también me quiero divertir Ana Pau, por favor No me hagas esto No, niñas De verdad Por favor ¡Gracias, mamá! Ah, miren A lo mejor su mamá se arrepintió Voy a abrir la puerta Ay, no puede ser Justo cuando iba a empezar la diversión Ay, ya sé Qué mala suerte Hola, qué bueno que regresaste Hola Hola, hola Hola No son Bianca No, pero somos mejores Yo me refiero a quienes son ¿Les puedo ayudar en algo? Ay, pues con esos brazos En muchas cosas nos podrías ayudar Hermana, te podrías controlar Gracias Una disculpa ¿Somos buscando a Bianca? Somos sus hermanas María de Jesús y Rosa Seguramente te habla mucho de nosotros No, 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 no De hecho nunca me mencionó que tuviera hermanas ¿Cómo? ¿Nunca, nunca? Ay, qué envidiosa Pero, ¿le puedes decir que estamos aquí, por favor? Ella no está Acaba de salir Oh, entonces tú estás aquí solo Se podría decir que sí Soy el único adulto Ah, ok Perfecto Le esperamos entonces ¿Podemos pasar? Lo que pasa es que ella va a tardar un poquito y... No, 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 no tenemos prisa De hecho Nada de prisa ¿Verdad, hermana? No, ninguna prisa, ¿eh? Entonces ¿Sí pasamos? Ay, no puede ser esto Tiene que ser una broma ¿Qué pasa? ¿Quiénes son ellos? Son las víboras de la familia No sé qué hacen aquí Pero ya mismo las corro Bueno, tomen asiento ¿Gustan algo de tomar? Ay, sí Qué caballeroso Muchas gracias Hola, tía Qué sorpresa Arranas de huevo Por acá Hermana Aquí está la niña Sí, ya Ya la vi Hola, hola Sufrenita hermosa ¿Cómo estás? Bien Hasta hace... Cinco minutos ¿Qué hacen por aquí? Vinieron a hablar con tu mamá Ah, sí Qué lástima Porque mi mamá no está Entonces ya se cuiden Marbella, no seas grosera Son tus tías Van a esperar a tu mamá Papi Yo no tengo problema Con que las víboras De mis tías Estén aquí Y esperen a mi mamá Pero que las esperen afuera Así que ¡shum! Eh, sí Nosotros esperamos afuera No queremos incomodar Sí, sí, sí Nosotros esperamos afuera No, no hay problema, ¿eh? No, no, no Claro que no La que se va a ir es Marbella A su cuarto por grosera ¡Pero papi! Que te vayas al cuarto Te estoy diciendo Ándale, descaso No, no tienes idea Al quién deja centrar esta casa Mejor me voy Ay, perdón Una disculpa Bueno, no queríamos incomodar Causar molestias Oye, una pregunta ¿Quién es la otra niña? Se me hace conocida Ah, ella es mi hija Se llama Ana Pau Saluda, Ana Pau Hola, yo me llamo Ana Pau ¡Claro! Tu mamá Tu mamá es Lupita Contreras, ¿no? Sí Con ella mi mamá Sí, somos amigas ¿Son amigas? Bueno, bueno Sí, digo Éramos Éramos amigas Pero Hace mucho Hace mucho Ella empezó a cambiar mucho Y ya no me agradó, la verdad Ya no son amigas Pero sí, ella no era la madrina de tu Cállate Sí Sí, como te decía Hace mucho Sí, sí Ha cambiado mucho Por eso la dejé Dandy Yo sigo aquí, ¿sabes? Mejor me voy con mi hermana Adiós Con gusto conocerte Estás hermosa Ay, sale igualito a su papá ¿Eso crees? Definitivamente Bueno, ¿por qué no nos platicas de ti En lo que llega mi hermana? ¿Sí? Ah, sí, sí, claro Entonces queda algo de tomar Oye, Zacarán ¿Qué? ¿No te esperaban tristías? Ay, es verdad que tú no estabas Cuando eso pasó Siéntate Te voy a contar una historia Ay, esto se está poniendo interesante Bueno, mira ¿Te acuerdas cuando te fuiste con mi papi a Super? Ah, pues ese día Mis tías llegaron de visita Inesperadamente Y entonces Marbella ¿Ella es tu tía Rosa? Hola ¿Tía Rosa? ¿Como la de las tortillas? Qué niña tan graciosa, ¿no? No, como las tortillas, no Y ella es tu tía de Jesús Hola, nena ¿Tía de Jesús? ¿De qué Jesús? ¿Del de las tortillas? ¿Verdad? Eh, no Bueno, ¿te puedo decir Marbe? ¿Marbe? No Mamá Nunca nos había hablado de ti Nunca nos dijo que tenía una hija Cierto ¿Por qué será, eh? ¿Por qué no mejor cambiamos de tema? ¿Hablemos de mi niña? ¿Es todo un prodigio? ¿Una joyita? Diles, mi amor A ver, te vamos a detener ahí Antes de que hagas el ridículo, eh Princesa No puedo creer que ibas a dejar Hacer el ridículo a tu propia hija ¡Qué vergüenza! No, yo no me avergüenzo De mi hija, ¿ok? Pues nosotros sí nos avergonzamos de ti No te preocupes, mami Las que se irán avergonzadas de esta casa Son ellas A mi tía no la acudieron por ser mal empleada No, claro que no Sino por su rico sabor casero ¿Verdad, tía? ¿De qué estás hablando, mocosa? Ah, otra cosita más Este, si a ustedes les ocurre Por una mala idea que tengo Hablar mal de mí O de mi mamá otra vez Después de que yo tengo información Con pruebas muy poderosas Que puede aparecer en el internet ¿Ok? Ay, ya vámonos Esta niña me da mucho miedo Adiós Ay, sí, sí, ya, eh Como sea, adiós, chavito Bye Y es por eso Que los aborrezco tanto Ah, no me lo puedo creer ¿Seguro es que Nati la inventaste? Ay, claro que no Si no me querés preguntarle a mi mamá Y cuando venga A mí lo que me preocupa Es que mi papi está solo Con esas dos víboras Y no sé qué pueda pasar No creo que pase nada ¿Juérgamos a las almohadas? No, no ¿Sabes qué? Cambio de planes Yo creo que vamos a jugar A los espías ¿A los espías? Sí Y tú vas a ser mi espía Lo que quiero que hagas Es que vayas a la cocina Dismimuladamente Y escuches Y veas qué está pasando Y me te hagas el reporte completo ¿Entendiste? Ay, ya está bien Pero cuando esto se termine Y veas que no pasa nada Júgame hacer las almohadas ¿Vale? Ok Ahorita vengo Con el chisme completo Ves a ver que no pasa nada Oye, ¿así que tú y Bianca están juntos otra vez? No, no, no Yo vivo aquí temporalmente Y ella quiere que me vaya Supongo que no quiere nada conmigo Ay, pobre Ella se lo pierde Mira que dejar un hombre tan guapo Muchas gracias por el cumplido Oye, pues si quieres Te puedes venir a vivir a mi casa O sea, si tú quieres Es mucho más grande Más angustia O a la mía A la mía Mi casa tiene más cuartos Más comodidades Tendrías un cuarto para ti solo Pues muchas gracias por la oferta La voy a tener en cuenta En dado caso que la necesite Oye, ¿y por qué te fijaste en nuestra hermana? Ay, pobre Qué mala suerte tienes O sea, ¿ya viste que conociste a la más fea? O sea, no hace nada No se baña No se arregla No se maquilla ¡Ew! ¿Tú qué le vas a decir? ¿No ves que vive con ella? Ay, bueno, sí Oye, ¿y cómo le haces para aguantarla? Pues no siento que le esté aguantando La verdad Confirmé y yo vengo A buscar algo Pero A ver como que ya me estoy ¿Ok? Oye, ser bandito ¿Me podrías traer más jugo? Please Gracias A mí también Por favor, gracias Ah, sí, claro que sí Ahorita mismo le sirvo más ¿Se puede saber qué estás haciendo? Más bien, ¿qué estás haciendo tú? Trato de conquistarlo ¿Qué no ves? Pues yo también me quiero quedar con él Así que a ver cómo le haces No se vale Yo lo miré primero Ay, lo miramos al mismo tiempo No seas mentirosa Aparte Yo le gusto Claro que no Le gusto yo ¿Qué no ves? O sea, si quiere venir a vivir conmigo Eso Si yo lo permito A ver, bueno, ya Hagamos algo Vamos a competir por él Y quien gane Pues ya Le dejé el camino libre a la otra ¿Ok? Eso sí No se va a hablar mal de la otra Bueno, solo de Bianca Para que ya no le guste ¿Ok? Ok, ok Entonces que gane la mejor Brujas ¿Perdón? ¿Qué? 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 Encontré Mi libro de brujas De cuentas de brujas Eh ¿Qué estaba buscando? Bueno, ya la encontré Ya me voy Con permiso Bueno, ¿en qué estábamos? Ay, no ¿Por qué se está tratando tanto? Ya vine con el libro de las brujas ¿Qué? Ay, perdón Digo que ya vine con el chisme De las brujas Y no lo vas a creer Ay, ya dime ¿Qué pasó? Cuenta, cuenta, cuenta Pues que tenías toda la razón Son unas víboras Son unas brujas Son de lo peor Y nos quieren quitar a nuestro daddy ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo lo oyes? Tienen un plan y todo Están compitiendo entregas Para ver quién se lo queda Le invitan a vivir a su casa Están compitiendo Y la única regla Es hablar mal De tu mami Para que ya no quiera estar aquí Se atreverían a tanto Las hijas del COVID Esto no se va a quedar así No, señor ¿Y qué planes hacer? Le voy a marcar a mi mamá Para que venga y la escurra inmediatamente Sí, yo creo que es la mejor Porque no quiero que me quiten a my daddy Ay, al fin sale Fuera de casa Qué gusto, Dios mío ¿Quién me marca? Ay, no puede ser Bueno, mami ¿Qué pasó, Marbella? ¿Qué pasó, mijita? No va ni una hora que me fui ¿Qué pasó? Ay, sí, ya sé Pero no te he marcado Si no fuera debido a muerte ¿Qué pasó? Ay, mira Es que cuando tú te juiste Llegaron las víboras de mis tías ¿Y qué querían? Más bien que quieren, mami Porque siguen aquí ¿Qué te dicen? Ch, espera Ay, Marbella Para eso me marcas, mijita Pues córranla Yo estoy descansando No, mami Te marco Porque mis tías Están haciendo un plan Para llevarse a mi papá Le están hablando Pestres de ti Ya se le invitaron A modarse con ellos Tienes que hacer algo ¿Qué? Maradita, son burujas desgraciadas Ya voy para allá Trata de correrlas Lo más pronto posible Ya voy para allá Ok, ok, mami A la orden Adiós Es que estas Me las van a pagar Me las van a pagar Qué bueno que te di Que tengo que correrlas A como de lugar Ay, genial Que te llame No, no Lo siento Eso lo tengo que hacer yo sola Esa es mi mami A la que están hablando mal Pero tú puedes acompañarme Así que Vamos Oh, marbella malota No es loco en el día Me gusta Espera Primero tenemos que prepararnos Para esto Prepararnos Como Ya verás Ya verás Guau Comienza Sigo yo Cap ¡Ahhhh! ¡Ahhh! 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 Estamos listos. Andando a la misión. ¡Ay! ¡Me encanta, niño! ¡Genial! ¡Listo! ¿Qué bonitas se ven? ¿A qué están jugando? Jugamos a los... a los... a los alpaches del barrio, sí, de cholitos. ¿Verdad, na' pa'? Eh, sí, sí, sí Ahí se ajo camas justamente Bueno, yo ahorita vengo hoy al baño Con permiso Sí, claro, claro Aquí te esperamos, no te preocupes Yo no creo que ustedes puedan La verdad esperar a mi papi Sí, sí Porque estamos esperando a tu mami Que aún no llegan Qué casualidad, porque tampoco van a esperar a mi mami Porque ustedes ya se van Eh, no, no Ya les dijimos que estamos esperando a tu mamá Para hablar con ella Ah, sí, ¿qué le van a decir? Que ya están hablando mal de ella y mi papá O que se lo quieren llevar No sabemos de qué estás hablando, Marbella Ay, por favor, me van a decir que no están apostando por mi papi ¿Te sientes bien, sobrinita? Pállense, hoy le hicimos a mi time Y su tonta cuesta Ah, sí, ¿y a quién crees que le van a creer? A dos adultas O a dos niñas con mucha imaginación Se atreven a insultar mi inteligencia Se atreven a jugar con mi papá Y se volvieron a atrever a insultar a mi mami Pero ustedes no entienden, ¿verdad? Vamos a ver si con esto ustedes les quedan ganas de volver a hacerlo Marbella, ¿qué estás haciendo con el celular? Listo No hace falta que te lo diga, tía También lo puedes ver en el 6 Lady Sabor Casero ¿Qué? No, 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 no A ver No No, no, no Yo advierto y cumplo mis advertencias y no doy segundas oportunidades Marbella Marbella ¿Qué? ¿Qué estás haciendo con el celular? No me digas que estás tú No hace falta que te diga Lo puedes ver en el Face Tía Marbella, ¿publicaste lo de mi hijo? Como les dije, yo cumplo mis advertencias No doy segundas oportunidades Así que ustedes se lo ganaron Qué fina que publicaste A ver ¡Guau! Estos chismes están mejor que las de casa cerrada Ay, te estoy haciendo eso No es lo que yo Marbella, ¿pero cómo pudiste hacernos eso? Somos tu familia La familia no hace lo que ustedes hacen con mi mamá Ahora, largos de aquí Si no quieren que también publiquen lo de Cancún ¿Qué? ¿Tienes lo de Cancún? ¡Tienes lo de Cancún! Tengo fotos, videos Y cada mensaje Así que tienen tres segundos para irse de mi casa Si no quieren que lo publique Tres Sí, 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 ya, Rosa Mejor, mejor vámonos Si esta niña está loca Ay, ¿tú crees? Dos Sí, sí, ya Ya vamos, ya vamos Vente, vámonos Vámonos, vámonos Ay, no, espérame, ya voy Uno Recuérdame no meterme con ti Eres muy mala Solo te diré que con mi familia Nadie se mete ¿Y tus tías? ¿Eh? Ah, sí, se tuvieron que ir Sí, fíjate que porque creo que les dio chorro o algo así ¿Verdad, mamá? Ah, sí, sí De hecho se fueron Y uno se hizo en los pantalones Qué asco ¿En serio? Qué raro ¿Dónde da el olor? Futa mano Ya me dio el olor Qué asco ¿Te estaban pudriendo? Oye, tampoco, tampoco ¿Me pueden decir qué pasó? Me acabo de encontrar a mis hermanas Estaban llorando ¿Qué pasó aquí? Eh, ay, sí Seguramente estaban llorando, mami De la vergüenza Este, por hacerse de chorillo aquí Ah, sí, sí Estúpate Ven para acá ¿Qué pasó? Pasa, pasa Que podré ser un inútil Bueno para nada Abandonador de hijas ¿Ok? Pero lo que no sabes Es que eres mi inútil Bueno para nada Abandonador de hijas ¿Ok? Mío Esto me salió mejor de lo que yo esperaba Foto, foto, foto Eww Hay niños presentes Ay, cállate Vamos a frenar el momento Muy bien Mira ¡Gracias!